Benzi, Servicios Integrales, Juntos por el Bienestar de las Personas, presenta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Beneficios de la inteligencia artificial en el sector salud. Aunque muchos veían la inteligencia artificial como una amenaza para la humanidad, ahora forma parte de la vida cotidiana. El sector de la salud se ve revolucionado gracias a sus aplicaciones en el soporte de toma de decisiones más inteligentes al mejorar la facilidad y precisión de visualización de las exploraciones de pacientes y al reducir también el agotamiento de los médicos. La inteligencia artificial se utiliza en productos específicos para el paciente, obtenidos gracias a la impresión 3D o a la consolidación de la cirugía robótica. Y, sin duda alguna, una de las principales funcionalidades de este campo es ayudar a procesar los complejos y abundantes datos de la medicina, así como facilitar su decisión diagnóstica y terapéutica. En el caso del análisis de imágenes, esta tecnología es capaz de leer mucho mejor que el ser humano una retinografía, un ecocardiograma, una tomografía computarizada, una resonancia o incluso una simple radiografía. En la práctica clínica también ayuda mucho y es que no solo analiza, sino que al recibir la información también puede actuar. Lo cierto es que existen muchas formas de inteligencia artificial y algunas, como el caso de las redes neuronales, han sido motivo de gran debate, mientras otras ya se han asumido como parte de la práctica clínica. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para El Médico de Hoy. Bensi. Servicios Integrales. Juntos por el Bienestar de las Personas. Presentó para los glowingarios. Juntos por el bienestar de salud. Juan Osco. ¡Gracias!